El sol, que emite calor, emite radiación en el espectro de la luz visible, que es lo que permite que diferenciemos los colores, también produce otro tipo de radiación que no la vemos, no la sentimos, no la percibimos, que es la radiación ultravioleta. Y esa radiación ultravioleta es capaz de actuar sobre el núcleo de las células de todos los seres vivos y en la medida en que esa radiación sea muy intensa es capaz de modificar aún el núcleo de la célula, el ADN, y provocar cambios que hacen que las células que se producen posteriormente sean células anómalas. Esto se ve en manchas, en arrugas y hasta en cánceres de piel. Ahora, el bronceado que uno toma como bueno y como saludable no es tal, porque de hecho el bronceado de la piel se produce después de que la piel sea dañado. La forma de protegerse de la radiación ultravioleta consiste en, en primer lugar, en no estar demasiado tiempo al sol, por más medidas que tomemos, si estamos muchas horas al sol, no está bien. La segunda es evitar que el sol no llegue interponiéndole sombra. Sombra, por supuesto, es la sombra de un alero, la sombra de un árbol, de una sombrilla, de una carpa, pero sombra también es tener puesta un sombrero, tener puesta una remera, entre estar sin cuello o con cuello, tener cuello, entre manga corta y larga, preferir la larga. Y la tercera herramienta que tenemos para contar son los protectores solares, que son productos que son cremas, geles, emulsiones, aerosoles, distintas formas para cada gusto, que uno aplica sobre la piel 20 minutos antes de exponerse al sol. Hay que aplicarlo en forma generosa, en forma abundante. No hay que ponerlo solo en la nariz, en el labio, en el lunar. Hay que aplicar aquellos que, en la categoría numérica que tienen, sean mayores a 30. A lo largo de toda la temporada hay que usar siempre el mismo. Está la falsa idea de que al principio uso 50, después 30, después 20. Y es importante renovarlo cada dos o tres horas, porque esos protectores tienen una cierta duración y una cierta capacidad de absorber radiación que pasado un tiempo se ve desbordado. Parte de esa radiación ultravioleta es mayor cuando el sol está más alto. Así que en los momentos en que nuestra sombra es cortita, señal de que el sol está alto, son momentos de máximo cuidado. Para lo que es la Argentina y para lo que es el verano, el horario entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde tiene máxima intensidad de radiación ultravioleta. Así que el restringir la exposición al sol en ese horario es la primer premisa.